Bueno amigos, entonces bienvenidos aquí nuevamente. Morelia, ¿sabes qué hiciste si te decidiste entonces? Sí, lo que pasa es que cambiado me dijo que si en verdad yo quería algo con él, que viniera aquí de la mamá. Ah, está él, ahorita iba a ir a la mamá. Hasta el abuelo traje ahí. Esto solo pasa en Guatemala. Solo en Guatemala pasa. Sí, pero mira, pues yo lo que dije, ahorita voy a intentar con él y si con él no me sale nada bueno, entonces. Ya no más, ya se aburrió, ya me aburría tanto vos, que me salen huecos otros con mujer, ya se aburrió de besar zapas. Nada, de bueno te sale vos. Pero mirame, te salen con mujer otros huecos, pero te son fiel y vos se las cagás con otros también. Ahorita ya no vos. No, ahorita ya no tengo nada, es que ahorita quiero agarrar en serio a mí. Yo también quiero agarrar la onda, ya no quiero seguir chilano. Si se habla, si se habla. Si se habla, mira, mira, es como tiene que hablar una mujer, mira, hecha y derecha, mira, a pie. Sí, sí, la letra. O sea que vos vas a venir ahorita aquí a platicar con... A platicar con él, porque él ya fue a platicar con mi mamá, pero mi mamá no le hizo caso. Igual si ella me acepta aquí la señora, como es que yo sé algo de él, entonces él también tiene que ir a hablar también otra vez. Pero íbamos a venir ayer, mira, pero no pudimos venir porque la mamá del muchacho con el que anda Morelia está bastante delicada de salud, ¿verdad? Entonces, por eso creo que tal vez la Morelia de una vez viene a hablar, ya que está todavía. Sí, porque está bastante... Sí, así estaba contando. ¿Qué es lo que tiene Morelia? No sé, cáncer en la matriz. Cáncer en la matriz. Algo así medio me ha comentado él, como él dice que está muy enferma, pues no quiere estar hablando mucho de ese tema, de por qué es familiar más que todo. Solo medio me ha contado que está bien mala la mamá, entonces le dije yo, voy a llegar yo a tu casa, le dije, pero ni sé dónde es la casa. ¿Es esa que está acá o allá? A ver, yo solo te quedé ahí. O hay que preguntar. ¿Saben qué es lo bonito? Acá que ya no se llena tanto, como hace seis años, ¿se acuerdan? Sí. Quiero loco. ¿Vas a seguir y le pasamos adelante? Vamos a ver, ven. Vamos a ver, ya pasa adelante. Esta gente te voy a ayudar con un jumbo para que veas que hay caballero. No quería que le ayudara, no. Ah, no, 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 son los paja. Si, que quiero que me mire mi suegro. Dale, vea, córtex, córtex. No, 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 no. Digo que quiere que se suegra la mierda. Si no lo van a decir, tal vez van a decir, ellos se lo compraron. Ah, bien, ya lo he visto. Ella compró mi mierda, atrás. A mí. Espera, te echó que agua. ¿Pero? Adiós así, la pedido. Adiós. Tengan jugadas ahí porque, tengan jugadas ahí. Hay... Hay más ahí. Hay más ahí digo yo. ¡Ya está la milpita! ¡Vos! ¡Vos chica! ¡Ahí está la milpita! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! 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 ¡Buenas tardes! Permiso ¡Buenas! ¡Aquí vive Ángel! ¡Buenas tardes! Con permiso ¡Buenas! 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 ¡Ya me apoyaba la cara! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! 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 Tampoco hay aire! Sí! ¡Se llama fresco! Una casa que está así solita de la mina se la lleva al aire porque una casa metida entre los palos los palos quitan el impacto del aire que si viene el programa ya, ¿no? Te quiero para abajo. Ahí está. Primero que nada, guarde. A ver si me lo van a recibir. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuela, yo venía aquí a hablar con usted porque... Gracias. Porque ya más que todo, ya llevamos días de estar platicando con Ángel y entonces yo le dije, quiero ir a conocer a tu mamá, pues dónde vivís tú, porque no estás solo así, le dije yo, y yo sin conocer a tu familia y... Él ya poco más o menos conoce a mi mamá. Entonces venía yo aquí a decir que yo ando con él. No sé si él le ha comentado algo a usted o no le ha comentado. No, yo solo me estoy dando cuenta de su forma de ser, así que yo me digo. Yo ahorita no estoy, no estoy poniendo atención a todo, así como, el estado que me encuentro. Sí, yo solo venía nada más a decirles eso, pues presentarme más que todo con la familia de él. Como él me dijo, mi mamá no puede estar platicando mucho, ella no se levanta casi donde está, porque ella está abismada. Pero voy a ir de una vez, le dije yo, porque ya que ella todavía está en vida, voy a presentarme de una vez con ella, le dije yo. Pero en verdad él me dijo que si yo de verdad lo quería, es que viniera aquí, entonces yo me decidí a venir. La decisión es de ustedes, yo no puedo ponerme a mí, porque tenía que ser su vida, que me encanta, así es, está bien, está bien. Porque nací conmigo, nací conmigo, nací conmigo, nací conmigo, nací conmigo, nací conmigo. Apenas voy pasando estos días. Apenas voy a estar mal desde el año pasado, poco a poco la enfermedad me fue más consumiendo, como dijera, pues, porque son meses de la fe, y aquí es, en el mes de febrero, marzo, abril, y entonces ella no, pues, estaba de muerte a vida, gracias a Dios de que ahorita estoy un poco recuperada, porque ni más, siempre estoy, estoy un poco recuperada de una, pero estoy padeciendo de otra. ¿De qué enfermedad se padece, disculpa? Este, este... ¿Cómo se llama? ¿Ayer lo detectaron? Cáncer. Cáncer en el cuello de lucha. Cáncer en el cuello de lucha. ¿De la naturaleza ya no la pueden operar o algo? Este, lo que me dijeron antes de que solo tenía tratamiento. Yo ya hice, por eso que yo sentí que mal me botó las quimioterapias. Las radioterapias son 25 radioterapias y 5 quimioterapias. Cuando llegué a la de 20, de radioterapia y 4 quimioterapias. Cuando me caí en cama, que yo sentía que yo moría. De otro día yo ya no podía amanecer. Solamente la misericordia de Dios de que me he acordado. Y cuando me fui recuperando, me faltaban las 5 radioterapias y más una quimioterapia. Tuve que terminar. Y más peor. Entonces, cuando vine aquí en la casa, llegué de muerte a vida. Ahorita, así como les digo, ya me siento un poquito. Ya más mejor porque ya llevamos muchos gastos. Mi esposo, él ya no se alcanza de, de, de sacarme. Este, hace unos días me inflamó el estómago aquí. Y ahorita como me duele. Lo tengo bien hinchado el estómago aquí. Este. Yo al pararme entonces se me nota que tengo muy saltado. Entonces, pensamos que cuando me llevó mi... Ella no quise regresar a Alincán porque cuando estaba bien mala, me llevaron allá. Mi hija me llevó de emergencia. Que me hicieron otra bolsa de quimioterapia y me volvieron a poner. Que hoy en día que ya, ya no. Por eso le dije que ya no, allá ya no quiero ir. Que con mi esposo así pues, él se metió en buena deuda. Y me llevó en otro lado. Y allá me cobraban ocho mil y resto. Yo le dije, le dije que no, no tengo dinero. Yo estoy, ando buscando ayuda, si hay. Y así gracias a Dios, este, el médico pues hizo una fe baja. Y entonces pudimos, eh, cancelar. Y de ahí pues, ahorita, de aquí en adelante, todavía tenemos un resto que cancelar. ¿Está dura entonces? Sí, perfectamente. Así estoy. No, hija. Así como usted me comenta, pues, ya les entendí de ustedes. Sí, sí, sí. Sí, pero como él también me estaba diciendo unas cosas que me dijo que él estaba dispuesto hasta juntarse conmigo. Pero yo le dije, todavía antía se va a quedar allá conmigo. Yo le dije, no, te vengas a quedar aquí, anda a ver a tu mamá. No, decir que está, o tú le digo, ah, porque así nos tratamos, va. Le digo yo, eh, tú decís que ella está mala, anda a cuidarla unos días. Si quiere venir a quedarse conmigo un día sí, un día no. Pero él dice, no, yo voy a ver cómo me arreglo allá. Y él dice, todavía me comentó ayer, me dijo que si yo quería o si yo, él se animaba de una vez juntarse conmigo. Pero lo que miro, no sé por qué, vi por acá, viendo cómo fue tu mamá y decía, es que te querías ir allí conmigo, ¿verdad? Ah, sí. Lo que deberías de ser tú ahorita es cuidar de tu mamá. Pero ahí decía, ahí usted también, ¿verdad? Pero yo ya le había comentado cómo está mi mamá, ¿verdad? Sí, yo lo sé, pero ahorita como está tu mamá, lo que tiene que ser tú, cuidarla, ¿eh? Ajá. Digo a que viera que llevo llevando dos golpes. Al hospital me dijeron que hiciera lo posible de dar pasos porque yo ya no podía. Entonces, conforme el medicamento que me dieron allá, pues, sentía un poquito de llama, mejor ya podía pararme solita. Entonces, fui encaminando aquí y dije, yo voy a hacer lo posible porque me dijo la enfermera que sus venas, me dijo, se quedan tensas, me dijo. Entonces, se trata la manera de dar pasos, me dijo. Así lo estaba haciendo. Cuando no me di cuenta yo andaba solita. Cuando me di cuenta, sentí, se trabó algo en el kite. Me caí. A los días, porque la verdad que mi esposo limpia mi baño donde hago mi necesidad. Entonces dije yo, pobrecito él, tenemos el baño acá atrás. Y entonces dije yo, voy a ir allá. Y poco a poco me iré. En eso se me olvidó. Había una piedra. Me levanté y di paso. Cuando sentí, me trompecé en la piedra, mejor. Yo para levantar me vine por ahí. Vaya que está la otra, mi hija. Me fue a levantar. Si no estuviera ahí, entonces, ¿cómo hago para levantarme? Me corté el labio. Vaya que no cargaba mi puente. Porque si no sabía que hubiera sido adentro, en el cielo de la boca. Mi diente en un sartén en el suelo. Ahí en río sentí que a la de dos días, se inflamó más mi estómago. ¿Y el golpe? Pienso que el golpe, no sé, hasta ahorita no he podido ir con el médico. Porque cuando uno va con el médico, tiene que llevar dinero. Entonces, no he ido. Pero, si me he estado cayendo así, quedando sola. Parece que cuando salen aquí en la casa, pues yo me quedo solita, solita. En vez de que cuando él está aquí, le digo...